Roman Reigns ha sido removido de la WWE y sacado fuera de SmackDown hasta el 13 de septiembre Según respuesta de la página de PW Insider, Roman Reigns no tiene ninguna fecha para aparecer en televisión hasta el momento Roman Reigns se va de vacaciones nuevamente como típico Roman Reigns que trabaja a tiempo part-timer y ahora disfruta unas vacaciones largas hasta septiembre 13 ¿Por qué será que la WWE le da vacaciones a Roman Reigns tan rápido? Él acaba de regresar hace un par de días atrás y ya le van a dar vacaciones tan rápido Ve, este es el problema, muchos fanáticos no le gusta a Roman Reigns por esta razón porque Roman Reigns regresa, se va de vacaciones, se va, viene y nuestro jefe trimestral ha regresado a la WWE señores ya trabajó bastante y se merece un descanso que te pienso en la caja de comentarios, Roman Reigns no tiene fecha para aparecer esto está muy interesante, esto es algo muy muy interesante como la WWE lo trabaja a Roman Reigns y como que quieren guardar ese factor sorpresa con Roman Reigns ¿Qué te piensas en la caja de comentarios? Y quiero que te pierdas tus opiniones, ¿por qué tú piensas que la WWE le dio tiempo off a Roman Reigns? Dijeron, no, 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 Roman necesita tiempo libre ¿Será por su salud? Como todo el mundo sabe, Roman Reigns está sufriendo de la leukemia y yo sé que esa es una enfermedad que no se va, esa enfermedad es crónica, que se queda, es permanente ¿So qué te opinas? ¿Será por la leukemia? ¿Qué sigue en el cuerpo de Roman Reigns? Comenta abajo ahí señores Mi nombre es Señor Latino, prende tu like, este es la campana Roman Reigns fuera, lo que significa que Roman Reigns se va a perder Batch en Berlín Que es el agosto 31 Roman Reigns no va a estar en Batch en Berlín Qué interesante que dejen a Roman Reigns fuera de Batch en Berlín Ahora señores, hablando de otras noticias del wrestling Prende tu like, a ti la campana señores Hoy no va a haber streaming, hoy no va a haber directo Hoy vamos a hablar de noticia Estoy un poco cansado para hacer directos Ustedes saben que mis directos usualmente son de dos horas casi Una hora y media, vamos a seguir hablando señores de noticias Otra noticia señores que ha salido hoy en el mundo Estamos regalando playera de CM Punk Para participar además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like, comentar, participa Estamos regalando playera de CM Punk y también tenemos playera de la mami Rhea Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, activa la campana Mami is back Ahí está, playera de Rhea Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, activa la campana Participa ahora mismo Es gratis, enviamos a todos los países Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe Colombia, Ecuador, todos los países Prendamos estas playeras Deja tu like, activa la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana y suscribirte Chao, buena suerte El mundo del wrestling es lo siguiente señores John Cena habla de Roman Reigns Escucha lo siguiente que dice John Cena En una entrevista que tuvo John Cena En el youtuber y ex futbolista americano de los Baltimore Ravens Shay Shay o Shannon Sharpen El canal de YouTube llamado Club Shay Shay John Cena dijo lo siguiente sobre Roman Reigns Roman Reigns Oye lo que dijo Cena Roman Reigns es el mejor de todos los tiempos Para mí la roca está por detrás Y sería el segundo Porque la roca hizo lo mismo En los años 90 Pero los números de Roman Reigns Han sido los mejores Que los de Dwayne En el año 2012 Las acciones Oye esto En el año 2012 Las acciones De la WWE Estaban a 11 dólares Ahora las acciones De la WWE Y TKO Están en 117 dólares Eso es responsabilidad De Roman Reigns Y no creo que haya mayor indicador Que ese Joe O mejor conocido como Roman Reigns Es un deportista inteligente Y apasionado Por el negocio Que viene de varias generaciones Y respeta a su familia El vestuario El vestuario y la lucha Es un tipo muy inteligente Y alguien que respeto mucho Roman Reigns Habla de Bueno Disculpen John Cena Habla de Roman Reigns Y se refiere de Roman Reigns De una manera muy Con una buena Mucho respeto John Cena Le Admira El trabajo Que ha hecho Roman Reigns En la WWE Señores So Buenas palabras De John Cena Para Roman Reigns Y señores Entre otras noticias De AEW Esto es un rumor Esto es un rumor Muy importante Que puede valer Muchos millones de dólares Escuchen este rumor AEW A semanas de firmar Su contrato De televisión Con Warner Brothers Oigan esto AEW A semanas de firmar Su contrato de televisión Con Warner Brothers All In De este año Con más de 50 mil boletos Planes de un Pay Per View En Australia Y vuelve El Wembley En el año 2026 Y un Pay Per View En HBO Max Casi seguro Ay 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 Para todos los haters Yo no odio A Tony Khan Yo no odio Su producto Yo soy una persona Que admiro El trabajo Que está poniendo AEW Con Chris Jericho Y Y todos los luchadores De allá Mira lo que a mi Me regalaron señores Hace un tiempo atrás Una revista De De John Cena Con Rey Mysterio Seth Rollins Roman Reigns Charlotte Flirt Y de este lado Tenemos a Rhea Ripley Entre otros luchadores Bayley Bayley Asuka Ok Volviendo al tema Damas y caballeros Volviendo al tema Volviendo al tema Te voy a decir lo siguiente Tony Khan A punto de Asegurar un contrato Millonario Con Warner Brothers Los dueños de HBO Max Eso es algo Increíble Y eso va a cambiar El wrestling Por completo La lucha libre El mundo de la lucha libre Por completo Creo que Tony Khan Está haciendo historia En su propio nivel No hay que compararlo Como dice el dicho La comparación La comparación Hacia otras personas Es el robo De la felicidad Algo así Dice el dicho En inglés Yo sé que también Existe en español Seguramente La comparación Hacia el otro Roba la felicidad Le roba la felicidad A las personas Palabras de ellos Latino No es broma Señor Tony Khan Acaba de Básicamente Bueno Casi Está a punto De asegurar Un contrato Con HBO Max Que es grande Es grande eso Y recuerden Que Tony Khan También anunció Que Wembley Van a hacer El Wembley Allá en Inglaterra Nuevamente En el año 2026 Y AEW All In Va a ser en Texas Para el año Que entra So Y el All In De este año Tiene más de 50 mil boletos Uff Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Tony Khan Rompiendo récords Señor Salud para Juan Camilo Yerael Warner Salud para toda la gente En el chat Que opinan los muchachos En el chat Comenta Suscríbete Interesante Lo que está pasando Con John Cena Otro dato Hablando de John Cena John Cena Acaba de asegurar Un contrato Con extensión Básicamente John Cena No solamente Se retire En el año 2025 De luchar Pero John Cena Se queda Con la WWE Tuvieron un contrato Un contrato Se extendió El contrato Básicamente Cena No va a tener Que luchar Pero Cena Va a tener Un contrato Donde va a estar Presente En la empresa Haciendo otro rol Importante Dentro de la empresa Puede ser que John Cena Haga No sé Ayudando el talento Joven de NXT John Cena Sea un productor Tal vez John Cena Trabaje con Triple H Creando historias Digamos Cena va a poder jugar Diferentes roles Dentro de la empresa Y esto es lo importante Que Cena Lo aseguraron Cena Agarró un contrato Nuevo Y lo aseguraron Así Ya tú no vas a ser Ningún Luchador Vas a tener Un contrato de leyenda Como tiene El Undertaker O lo tiene Booker D Ese es el rol De John Cena John Cena Es una persona Que El nombre De John Cena Tiene peso John Cena Tiene El nombre John Cena Tiene un peso Grande Dentro de la industria De la lucha libre Creo que ese nombre Créeme Y ahora Con lo que está haciendo En Hollywood John Cena Está manteniendo Su nombre A largo plazo Y recuerden Que John Cena Se retiró Bueno Se convirtió Un part time En el año 2018 Y después del año 2018 Ya no trabajaba Como luchador A tiempo completo Es muy interesante Como John Cena Se ha mantenido Durante los años Y el año 2025 Lo dijo Cena Su último año Su último Razomania Su último Royal Rumble Su último Elimination Chamber Su último SummerSlam Su último Survivor Series Su último año Su último año Como luchador Él seguirá Trabajando la empresa Pero no va a luchar más That's it Y hablando Estamos regalando Playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar Tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar Tu like Comentar Participa Estamos regalando Playera de CM Punk Y también tenemos Playera de la Mami Ria Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Que te da la campana Mami is back Ahí está Playera de Ria Ripley Y tenemos Playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Que te da la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Mandamos esta playera Deja tu like Activa la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Buena suerte Retiro Randy Orton También dijo En una entrevista Que estuvo En el podcast De Cody Rose De que se va a retirar En el año De aquí a 5 años De aquí al año 2029 O 2030 Randy Orton Se retira De la lucha libre Y no vamos a tener Ya no más Randy Orton Como luchador La víbora se nos va ¿Qué te fijas en la cara de comentarios? Muchas noticias Muchos rumores Tony Khan HW A punto de cerrar Ese acuerdo Con HBO Max Y Warner Brothers O Hugo Sabinovich Fue de Este otro dato Hugo Sabinovich Te amo Hugo Hugo señores Según reportó Vía lucha libre online El mismo Hugo Dijo Que ya no está trabajando Con AAA Hugo ya No tiene contrato Fijo Con AAA Hugo Sabinovich Se queda fuera De AAA Y Hugo lo dijo Él mismo Hace un año Atrás o dos De que Él se va a retirar De los comentarios De la lucha libre En el año 2025 2025 Se retira Hugo Sabinovich Esperemos que Hugo Mantenga su palabra Y se retire En el año 2025 Para que no le pase Un Ric Flair Señores Así como tú Escuchas Ugo Sabinovich Fuera de AAA Señores El producto de AAA ¿Cómo te voy a explicar? El producto de AAA No es el mejor Están intentando Mantenerse a flote Vivo Como empresa Pero en verdad AAA No es el mejor Producto de lucha libre Ahora mismo Yo respeto Lo que están haciendo También allá en México Pero esperemos que Poco a poco Este producto Puede evolucionar Y no sé Como que le hace Falta un toque A AAA Que pueda Conectar No solamente Con la audiencia En México Pero con la audiencia En el mundo En toda Latinoamérica En toda Europa En el Caribe No sé Tienen que Darle más variedad A ese producto Para que la gente Pueda identificarse Y en verdad Dime tú ¿Qué estaba haciendo Hugo en AAA? Dime tú ¿Ugo Sabinovich en AAA? Ya Hugo debe retirarse Ya Mi hermano Hugo Retírese Dele chance A otras personas Que puedan explotar Su talento Otras personas Que puedan crecer Señores Esta gente No quieren pasar La batuta Si tú te das cuenta No solamente con Hugo Olvidémonos de Hugo La mayoría De los luchadores Entran en una etapa Que no quieren pasar La batuta Mira lo que pasó Con Undertaker Que tuvo que retirarse Contra AJ Styles Su último combate Mira lo que pasó Con John Michaels Si iba a tener Su último combate Con Undertaker Salió del retiro Contra Y se enfrentó Allá en Arabia Saudita Triple H Y John Michaels Contra el Undertaker Y el combate Fue un desastre Mira a Ric Flair Que nunca quiso retirarse Es un problema grande Eso tiene que ser estudiado Deben de hacer Un estudio Un documental ¿Por qué los luchadores No se quieren retirar Cuando llegan A una edad avanzada Quieren seguir luchando Hasta que no pueden más Mira lo que pasó También con ¿Con quién más? Con el mismo Chris Jericho Allá en IW Rob and Damn Hay un problema En la industria De la lucha libre Si tú no te preparas Con todo el dinero Que tú haces Durante tu carrera Y no abres un negocio No rentas casas No vendes carros No abres tu propia compañía O algo Créeme Muchos luchadores Quedan pobres Porque Después que tú termines De trabajar como luchador Dime que tú más vas a hacer Tú no sabes hacer más nada Eso hay que investigarlo Eso hay que hacerlo Un estudio Eso hay que averiguarlo Eso hay que hacerle Mucha investigación Y crear un documental Y hacer un experimento ¿Por qué los luchadores Cuando terminan de ser luchador Terminan pobres No se preparan Económicamente Y no hay un retiro No hay un plan de retiro Para los luchadores Si tú te das cuenta Vince McMahon Cuando creó Este nuevo modelo En esta era moderna Vince McMahon No pensó en ningún retiro Dice ok Cuando tú te retiras A los 55 años Vamos a darle un plan de retiro A todos los luchadores Vince no pensó En esa vaina Vince estaba En hacer más plata Para él solo ¿Tú me entiendes? Eso es algo Que debe de hacerse Un estudio Porque los luchadores Cuando no tienen Planes de retiro Un retirement plan Un 401k Como dicen aquí los americanos Un 401k 401k Plan de retiro Eso es algo Que es peligroso Si Yo sé que Cody Rhodes Y Seth Rollins Tienen su propia empresa De lucha libre Donde puede ser muy fatigable Y hacer mucho dinero Yo sé que también Hay gente como ¿Quién fue más? ¿Quién fue Este otro luchador? Booker T Tiene su propia empresa De lucha libre Donde Entrena talento ¿Quién más? Prende tu like Esta es la campana Chao pescado Estamos regalando Playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar Tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín Termina a las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienen que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando Playera de CM Punk Y también tenemos Playera De la mami Rhea Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Esta es la campana Mami is back Ahí está Playera de Rhea Ripley Y tenemos Playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estiva la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Prendamos estas playeras Deja tu like Estiva la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Buena suerte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.